Tras varios logros y objetivos ganados, continuamos formando campeones para la vida. En estas vacaciones, Escuela de Natación Cali capacita y forma nadadores desde niveles básicos hasta competitivos. Clases durante todo el año en piscina temperada con entrenadores profesionales en deportes acuáticos. Horario y selección, según edad y nivel, inscríbete y sé bienvenido a esta gran familia. Lo esperamos en Clisa, Calle Aroma Final, frente a Balnario Cali. Contactos al 457-5404, como también al 77-90-0728. Inscripciones abiertas, inicio de clases 18 de marzo. Escuela de Natación Cali, formando campeones para la vida.